Nuestro hijo, nuestro señor, nuestro querido Señor y gracia del Espíritu Santo, nació en Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncho Pilato, fue crucificado, no haces el resultado, descendió a los misiernos, al tercer día, quítame la chaqueta, el resucitó entre los muertos, el Señor al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Quítame la chaqueta, descendió a los misiernos, al tercer día, el resucitó entre los muertos, el Señor al cielo, y 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 el Señor al cielo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Tercera parte de visitando páginas o mostrándole páginas como mínimo, curioso, mínimo, mínimo. Entonces, de eso va este video, ¿sí? Recuerden que ya hay una primera parte, y en esa primera parte, ¿no? Obviamente, hay 80 páginas más o menos, que le he dejado para que disfruten ahí, para que vean qué hacen con esas páginas, si sirven o no, y qué se pueden encontrar. Ojo, con lo que ponen en sus computadoras o celulares. Después está la segunda parte, ¿sí? Ya están viendo acá las partes, y esta es la tercera. Si conoces alguna que otra página, me la dejas en la caja de comentarios, o como esté alguna red social, ¿sí? Así que nada, gente, para hacer una cuarta parte, si es que se puede hacer una cuarta parte con respecto a esto de las páginas raras y todo eso. Así que, sin más nada que decir. Así que comenzamos. Bueno, comenzamos con lo más suave, por decirlo así, ¿no? Que es TheProject, ThorProject.org.project.torbrowser.html ¿Qué es esto? Dirán, bueno, ahí lo vamos a ver. Ya estuve visitando esta página, y se trata de la misma página de Thor. ¿Qué es Thor? Bueno, con esta página, la de Thor, pueden navegar en lo que es la Deep Web, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Tengan muchas precauciones. Pueden bajarlo en Android, miren. Pueden bajarlo en Linux, pueden bajarle en Mac y Windows, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con esto? La particularidad de esta página, ¿sí? Es que, primero que nada, o sea, no es que no puedan navegar, ¿sí? No es que no puedan navegar con este sistema. Sino que tienen que tener mucho cuidado. No carguen información a este navegador, ¿sí? Completamente anónimo. ¿Qué es lo que hace Thor? Thor es un navegador que descifra, ¿sí? Descomprime, digamos, cosas que Google o Chrome, Firefox, etcétera, no te muestran, ¿sí? En sus buscadores. Este descifra todas esas cosas y te muestra. Tarda un poco más, ¿sí? Tarda un poco más porque por más joven a internet que tengas, tarda un toquecito más, ¿sí? Este que cualquier otra cosa. Y te muestra información que no te muestra los diferentes, los convencionales buscadores, ¿sí? O también exploradores, ya sea Firefox, Chrome, Opera, todo eso, ¿sí? Está anexado a lo que es Google, ¿sí? Y Thor no está con Google, ¿sí? Thor, por decirlo así, es más abierto, te muestra más cosas. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que uno busca ahí. Nada de estar cargando información y nada de estar buscando cosas raras, ¿sí? Porque expones la información de tu máquina, ¿sí? Acto seguido. Volvemos para atrás, ¿sí? Vamos a poner lo que es, creo que lo que es, sí, sí. De jaime.witkit.org, ¿sí? Esto lo pueden encontrar en cualquier navegador, ¿sí? ¿Qué es esto? Dirán. Bueno, ahí le voy a mostrar. Esto es como el Google de la Deep Web, ¿sí? Esto es como el Google de la Deep Web. Que DocDocGo, ¿sí? DocDocGo, acá ven, es la mejor página que hay de buscador, tanto en lo convencional, ¿sí? Como en la Deep Web. Sería, funcionaría algo así como el Google, más o menos, ¿sí? Y después acá tienen todos los links que van apareciendo, que la gente va... Tiene un Amazon, acá hay un Amazon de la Deep Web, ¿sí? Ahí, a ver qué podemos encontrar. Mirá, aplicaciones de móviles, ¿sí? En la Deep Web. ¿Qué más tenemos? Mirá, Samsung. Acá tenés. ¿Qué más, qué 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 más? ¿Qué más encontraron por acá? Imágenes, subir imágenes. Wow. Esa no la había visto. ¿Qué más, qué más, qué más? Podemos encontrar. Sigo viendo, sigo viendo, sigo viendo. Y es cuestión de estar... Es cuestión de estar fijándose bien en dónde entran, ¿sí? A ver. Es inevitable. Es inevitable que yo le diga que no entren, porque lo van a hacer igual, ¿sí? Ahora queda a su entera responsabilidad, ¿sí? El qué es lo que hacen ahí adentro. Yo no le estoy diciendo, vayan y háganlo, ¿sí? Le estoy mostrando cómo son las cosas ahí adentro, ¿sí? El hecho de vagar en la Deep Web no es ilegal, ¿sí? No es ilegal. Es ilegal estar participando de cosas fraudulentas, de cosas delictivas. Eso es lo ilegal. No navegar por la Deep Web. Porque yo puedo navegar tranquilamente por la Deep Web. Va de nuevo. Justo pasó algo por afuera e hizo mucho ruido, así que... No me acuerdo qué estaba diciendo, pero... Lo básico era que no es ilegal andar por la Deep Web, ¿sí? Yo ando por la Deep Web. Yo manejo Thor y no me meto en cosas raras. Raro es... O sea, andar en la cagada quiere decir que vos estás, qué sé yo, buscando armas, buscando drogas, buscando... Pornografía infantil, eso, eso. Si vos andás buscando esas cosas, ¿sí? La vas a pasar mal, ¿sí? Así es simple. Simple y sencillo, ¿sí? Ahí puede pasarte cualquier cosa, como ir preso, como mínimo, entre otras cuestiones, ¿sí? Yo ando por la Deep Web. Ando por la... Por lo que es Thor. Pero busco información, ya sea para hacer mis videos. Que es lo que normalmente entro a hacer. Entro a buscar cosas para hacer mis videos, ¿sí? Yo vago por sitios paranormales, sitios ufológicos, cosas como esas. Yo no ando en esas cuestiones, ¿sí? Así que tengan cuidado. Es esta las dos primeras páginas que les estoy mostrando. Y entramos a la página, ¿sí? Es... Vos mirás, es una página así como... Repreca, ¿no? Pero, si vos le das link, acá tenés los links, mirá. Para tener directorio, vemos lords, rituales, protecciones, en vestiduras. Crear inclusive cosas, disciplina. O sea, todo lo que tenga que ver con relación a los demoníacos, está acá. Rituales, por ejemplo, ¿sí? Vamos a leer solamente... Lo voy a traducir solamente en la primera parte. La primera parte tenés... Dice... Taumaturgia oscura es simplemente el conocimiento traumatúrgico obtenido de demonios. En lugar de una disciplina separada, que es lo que dice acá. Aprender un camino o ritual de un texto u otro vampiro no deja la mancha del infierno en un vampiro. Caminar con demonios, sin embargo, mancha el alma de manera seria. Eso es verdad, ¿sí? Eso es verdad, ¿sí? Eso depende de qué creas vos, ¿no? Bueno, acá tenés, mira, nivel 4, no sé qué... O sea, si vos traducís todo esto, ¿sí? Te podés encontrar con todos, rituales y un montón de cosas, ¿sí? Esto ya depende de qué quieras vos hacer, ¿sí? La página te la dejo en la caja de descripción. Todas las páginas que estuve visitando van a estar en la caja de la descripción. Seguimos con otra página, ¿sí? Esta es las últimas comunicaciones de aviones chocando, ¿sí? Esta es otra página media turbia, media turbiete, ¿sí? Entramos directamente, se llama planecrashinfo.com barra lastwords.thm, ¿sí? Y acá tenés, mirá, todas las conversaciones, todas las grabaciones, desde 1962 hasta el 2010. En esta, la primera página, ¿no? Entonces, vos entrás acá, le das clic en el siguiente, probamos acá y acá tenés la conversación. ¿Ves? Traducís, si querés, y ahí, como éste, tenés las conversaciones de los aviones. Dice, por ejemplo, está dejando ahora 5.003, no sé qué dice, mercado exterior, repite el mensaje, dilo de nuevo, por favor. Despeje, pista, extremos, Roger, hará 7 y 1. Bueno, son las últimas conversaciones. Son las últimas conversaciones que de los accidentes de aviones y también acá como que, a ver, tiene una, que dice, incapaz de distinguir el último mensaje. Podría repetir, esos fueron el último mensaje. Entiendo que estos son los últimos mensajes de las páginas, de los accidentes, perdón. El disparo del capitán nos han disparado, está intentando ayudar, nos han disparado. Guau, qué locuro. Tienes, a ver esto, que dice acá, todavía tiene la pista a apenas, recogeremos el ILS aquí. Qué más, que dice, que dice, no tengo contacto de alrededor contigo. Y así, acá tienen, ¿sí? Planecrashinfo.com, es esa la página que habla de todos los accidentes, al menos supongo yo que son accidentes de aviones de Estados Unidos, ¿no? No todos los accidentes de aviones en el mundo. Y después tenemos otra página y para ir finalizando se llama tdcj.stage.tx.us barra de ad-road. Para hacerte la corta, ¿sí? Son confesiones de los prisioneros que fueron ejecutados, ¿sí? El más reciente, el más reciente, yo estuve mirando esto. El más reciente es el mes pasado, el 8, el 7 del 8. Ah, no, este mes. No, mentira. Perdón, ¿sí? El 8 del 7 del mes pasado, ¿sí? Del 2020, ¿sí? Son las últimas declaraciones antes de ser llevados a la pena de muerte, ¿sí? ¿Cuáles fueron las últimas declaraciones? Acá le das clic, ¿no? Le das clic y tranquilamente podés ver las últimas declaraciones de esta persona. En este caso, julio del 8 del 2020 fue ejecutada esta persona y no tiene ninguna declaración. Fue, se llamaba Billy Joe Warrow, prisionero número tanto, ¿sí? No hizo ninguna declaración. Otro más, que es el anterior a él. ¿Qué hijo? A esta persona lo ejecutaron en sentencia de muerte el 6 de febrero del 2020. Se llamaba Ochoa Abel Reville, número de prisionero este. Y dice, su última declaración dice, Sí, señor, me gustaría agradecer a Dios, mi papá, mi señor Jesús Salvador, por salvarme y cambiar mi vida. Quiero disculparme con mis suegros por causar todo este dolor emocional. Los amo y los considero mis hermanas que nunca tuve. Quiero agradecerte por perdonarme, gracias al caíde. Bueno, al alcalde, ¿sí, no? Esa fue la última declaración de... O sea, hasta ahora ejecutaron, lo que veo acá, ¿no? Ejecutaron tres personas en lo que va del año en Texas, Estados Unidos. A ver, la última declaración de esta persona de este año. Esta persona se llamaba John Gardner, algo así, número de prisionero. Y fue ejecutado el 15 de enero de este año, ¿sí? Su última declaración fue, Gracias, gracias, ¿dónde está mi familia? Ok, me gustaría pedir disculpas por el dolor que he causado. Espero que encuentren paz, alegría y cierre lo que sea necesario para perdonarme. Lo siento. Sé que no puedes perdonarme, pero espero que algún día lo hagas. Para mis amigos, los amo. Ha sido bueno y tan bueno e influyente en las personas. Quiero ver tanto al Señor Jesús. Espero que todos entiendan. Voy a pedirle al guardián que comience. Y pídale a Jesús que los ayude a perdonarme algún día. Por favor, lo siento mucho. Para ustedes, chicos, los amo. Gracias, guarden. Esa fue su última declaración antes que lo ejecuten. ¿Cuál fue su delito? Información del delincuente. A ver, ¿qué hizo esta persona? A ver si aparece información. La información del delincuente, como la ubicación, delito, fecha, prevista, deliberación. Puedes obtener en línea por correo o por teléfono. O sea, hay que solicitar qué hizo esta persona. Sí, ok. Hay que solicitar qué hizo. Le mandaste un email y le dijo, che, ¿qué hizo este? Y supuestamente te contestan, ¿no? Entonces, tenemos toda... Mirá. Hay, por lo que... 500... 570 ejecuciones. 570... Personas que ejecutaron ahí en Texas. Y bueno, algunos declararon, otros no. Claramente, a ver, el primero. Si podemos llegar al primero. A ver, si podemos llegar al primero. Llegamos al primero. Llegamos al primero. Llegamos al primero. Llegamos al primero. Decime que llegamos al primero. El primer ejecutado. Fue en 1982. Se llamaba Brooks Jr. Charlie. A ver si tiene última declaración. Registro. A ver. Si tiene su última declaración. Charlie Brooks. Número de preso. 592. Ah, mira. Última declaración. Declaración a los medios. Yo, en este mismo momento, no tengo absolutamente ningún temor de lo que pueda pasar a este cuerpo. Mi temor es por Allah. Solo Dios, que tiene este momento el único poder de determinar si debo morir o si debo vivir o morir. Como musulmán devoto, me enseñan y creo que esta vida material es solo con el propósito expreso de preparar uno mismo para la vida real que está por venir. Desde que me convertí en musulmán, he tratado de vivir como Allah quería que yo viviera. Y bueno, supongo que después recito un canto. Si quiero, si quiero. No sé qué. Doy testimonio de que no hay Dios sino Allah. Doy testimonio de que Mahoma. Bueno, esta fue la primera ejecución según este registro en aquel lugar. Así que tienen 570 declaraciones de gente que fueron ejecutadas acá. Y todos los links, ya saben, se los voy a estar dejando acá en la caja de descripción para que ustedes hagan lo que quieran. Y bien, amigos, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Se me laguea el... Ahí está. Ahí volvió que sé yo lo que está pasando con esto. Pero bueno, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Ojo con las páginas. Y yo solamente estoy informando. Yo no le estoy diciendo a nadie que vaya a visitar estas páginas. Lo hacen a entera responsabilidad de cada una. Así que nada, gente. Es solamente una aclaración. Y nada más. Si te gustó el video, manito arriba, suscribirte si es la primera vez que venís acá por el canal. Pasarte por el canal que seguramente algún que otro video te va a gustar. Y todo lo que está apareciendo acá al costado. Sí, para que veas acá que hay dando vueltas por el canal. Si te gusta el rock en metal, mi otro canal se llama Territorio Rock. El cual también tiene su página territoriorock.com en donde podés encontrar muchísima información con respecto al rock y metal y todo ese ambiente. Así que nada, gente. Muchísimas gracias por llegar hasta acá nuevamente. Mi nombre es Gustavo Alegre. Estás en el canal Justy. Y nos veremos en la siguiente. Bye.